Pasando por la carretera Panamericana en la zona del desvío a San Juan o Pico, descubrí que desayunar rico y barato es posible. Me dijeron que en este lugar venden platos económicos y quise salir de la duda. ¿Y qué creen? Escuche lo que me ofrecieron. El económico se compone ya sea con huevo revuelto, huevo estrellado o huevo ranchero. Puedes coger los tres tipos de frijoles que tenemos en casa, que son frijoles casamiento, frijoles guisado, que ese es el más rico de todos, y frijoles refritos, tipo casamiento. Le puedes poner ya sea queso, fresco o queso duro, requesón o crema. Lleva dos pan francés o una tortilla tostada. Nombres de entrarle con todo. Son los famosos desayunos económicos de Restaurante Cielo y Tierra, platillos preparados a fuego de leña. Se lo comento para que se haga la idea de la sabrosura que estamos hablando. Dos dólares. Eso valen estos desayunos. Y falta algo más. Todos tienen refil de café gratis. Bastante bueno. La verdad que en la mayoría de lugares siempre cobran extra, ¿verdad? Si uno quiere una taza extra de café. Pero me parece bastante bien que den un refil. Voy para el lado de Occidente, Santa Ana, Huachapán. Siempre me gusta venir acá a comer porque una de las cosas es la atención muy especializada. Eso para el desayuno. Pero de lunes a sábado también ofrecen almuerzos. Y aparte de los precios accesibles y comida rica, este emprendimiento familiar se ha logrado posicionar también porque a los clientes les han habilitado una área verde donde pueden descansar gratis en hamacas. Así como lo escuchó, este es otro rollo en realidad. Claro, nuestra idea fue que el cliente que venga cansado pueda descansar un ratito después del almuerzo. Todos tenemos esa costumbre que después de comer y comemos y nos quedamos satisfechos, nos da sueño. Entonces así es como nace la idea de poner las hamacas. Pero no queríamos ponerlo en cualquier lado, por lo menos enfrente del parqueo, porque es muy incómodo que parqueen el vehículo enfrente de uno. A veces el calor del motor, el ruido del carro, molestaba. Entonces se nos ocurrió hacer un área verde para que la gente se sintiera cómoda, ponerse debajo de los palitos y todo lo demás. Para ser específicos, Cielo y Tierra está frente al regimiento de caballería, kilómetro 33 y medio de la carretera Panamericana, sitio del Niño, zona del desvío a San Juan o Pico. Bastantes personas se han hecho clientes del lugar porque son amantes de una siesta después de comer o porque el tráfico los acorrala y esperan que pase descansando en esta área. Vieran qué bonito, pero el plus en sí es el toque de la comida. La comida es súper casera, deliciosa, fresca. Todos lo están cocinando con leña, por eso la comida sabe súper riquísima. Se los recomiendo. Pues la comida me pareció súper deliciosa, económico realmente. Nosotros ponemos a un grupo familiar y pues así nos salió bien, bien económico. La bebida caliente, buen sabor. Realmente se los recomiendo. Hubo algo que también me llamó la atención. El lugar es visitado por extranjeros porque entre turistas se corre en la voz que la comida de cielo y tierra es casera. Tiene toque salvadoreño de verdad y les gusta. Ya se ubicó. Si aún no, atención a lo siguiente. Carretera hacia Santa Ana. Después de la salida del paso desnivel, sentido hacia Santa Ana. Estamos frente a caballería. Fácil de llegar al no más salir de la rotonda. Si vienes por abajo, el paso desnivel con mucho cuidado. Los horarios son desde las seis y media de la mañana hasta las dos y media de la tarde, de lunes a sábado. Y nuestro contacto es WhatsApp. Es el 77405541. Los desayunos y almuerzos económicos son el gancho del negocio, pero claro, si su presupuesto da para más, puede armar el platillo que desee. Le dejo la opción. Sé que le gustará. Con imágenes y edición de Alfredo López, Julio Guevara. Olores y sabores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!